Muy buenas che, ¿cómo están? Hoy estoy desde otra escenografía, estoy montando nuevo estudio dentro de la casa para ir variando porque se vienen muchos vídeos y los quiero hacer desde distintos lugares pero estamos en plena construcción así que no se acostumbren vamos a ser vivo este 9 de enero para comenzar todos juntos a hacer el reto grupal del método Tesla para eso me comunico, para eso publico este vídeo hoy les voy a estar mandando un correo electrónico a todos los que se anotaron en la página martineznote.com.ar los que no lo hicieron les dejo aquí abajo la url, la página web donde se pueden anotar todavía están a tiempo y los que no recibieron el correo electrónico fíjense en la bandeja de spam porque ya lo envié así que lo tienen que haber recibido en ese correo electrónico van a recibir algunos enlaces de los vídeos que publiqué relacionados con este tema por si hay alguno que no vieron y un documento un artículo especial que publiqué en mi página web que todavía está en construcción pero que hay algo especial que son ejemplos de decretos que les puede venir muy bien si están armando el de ustedes que de todas formas en el vivo vamos a compartir toda la información para poder armarlo de la mejor manera voy a estar a completa disposición de ustedes para que lo hagamos de la mejor manera posible desde mi humilde experiencia de todas las veces que he venido armando el mío y que me ha dado resultado así que los espero este sábado en el correo electrónico tienen los horarios no me queda más que decirles que vamos a crear nuestro presente recuerden que lo importante no es el destino sino el camino disfruten de cada minuto de cada segundo porque es irrepetible y disfruten de este vídeo que les dejo acá y este otro que les dejo acá para aprovechar toda la magia de este canal que está hecho con mucho amor para todos ustedes desde el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!